Esperemos que antes del 10 avance una charla que tenemos sobre una posibilidad de un abreviado sobre 6 de los 13. Esa es una conversación que está bastante avanzada con la Fiscalía y bueno, estamos esperando respuestas, posiblemente hoy me van a decir si existe esa posibilidad o no de acuerdo a las condiciones tratadas entre la Fiscalía y la Defensa. Por otro lado, esperemos que al vencimiento pueda también progresar un pedido que va a ser esta defensa sobre un cambio de carátula, o sea, un cambio de calificación y un pedido de que recuperen la libertad a los detenidos. ¿Por qué es importante un cambio de carátula, digamos? Es importante porque bajaría el mínimo de la sumatoria de los delitos que se le imputa. Que hasta el momento, así como está, son de cárcel, digamos. Estamos en el borde, estamos en 3 años del mínimo del acuerdo de los delitos que se le imputa, sumados en concurso, ¿no es cierto? Doctor, tenemos entendido que hay uno de los policías que se encuentra imputados que está en libertad. Nos gustaría saber, ¿cuándo se dio esa libertad? Ayer, en el día de ayer, fue una audiencia pedida por el agente fiscal Guerrero a las 11 y media de la mañana y se pidió la morigeración de la prisión preventiva de Sendra. El propio fiscal pidió una audiencia para morigerar la situación de Sendra. ¿Qué es lo mejor que puede pasar a partir del 10? ¿Qué es lo importante sería que se sustancie, digamos, ya el juicio? Yo creo que la investigación no está acabada en principio. Y lo mejor que podría pasar es que, luego de estos 60 días, recuperen la libertad, digamos, una libertad morigerada o una libertad totalmente absoluta, digamos, y que la investigación continúe por los carriles normales y lleguemos a obtener la verdad real como busca el derecho penal. Doctor, usted que tiene, seguramente, no lo sé, pero si lo tiene, contacto con los familiares de los policías que hayan levantado la carpa, ¿fue un gesto, digamos, teniendo en cuenta, bueno, lo que significaba la carpa ahí frente a la jefatura? Uno de los tantos gestos que ha hecho los familiares y los mismos detenidos, de demostrar respeto, de demostrar el respeto a la ley y el respeto a los funcionarios judiciales o policiales que tienen algún vínculo con esta causa.